¿Cómo están mis queridos y bichísimos combatientes? Bienvenidos a un video nuevo Hoy vamos a estar hablando Del pistolero Aaron Black A ver, si era una carta que ya me habían pedido Bastante, pero recientemente un suscriptor me lo pidió Y dije, pues vamos a hacerlo Este video no va a ser uno de esos videos típicos Donde yo le voy a estar chupando toda la Poronga Ya saben a lo que me refiero A la carta, porque A ver, yo si lo considero fuerte Está muy fuerte, pero no lo considero tan fuerte Como para decirles, wow, no, si es La super carta estrella del juego, tampoco La pasiva es que inflige Más daño a las cartas de operaciones especiales De hecho es un 30% más, que es un montón Y su segundo special Ya todos lo conocen, yo supongo Si alcanzas un 80% más en el minijuego Se vuelve imbloqueable Aunque el enemigo se esté cubriendo, vas a romperle los bloqueos Y no solo eso, sino que Va a ser crítico, o sea, van a ser críticos Todas las balas de su special attack número 2 Lo cual es una locura ¿Esto qué quiere decir? Que si tú le haces una segunda habilidad A una carta de operaciones especiales Y alcanzas más del 80% A esa carta la vas a borrar de la vida Y eso es todo, o sea, no hace nada más Tiene una pasiva que es así, tal cual Lo que si yo no sé Y si alguien en los comentarios me lo puede decir Es que según yo La pasiva de Aaron Black De que inflige más daño A las cartas de operaciones especiales Es solo de Aaron Black ¿Ok? No dice si lo puede Si sus compañeros del mundo exterior O lo que sea También toman esta pasiva Según yo no Porque aquí lo que dice es que 30% de ataque contra operaciones especiales Y se acabó O sea, no lo especifican Pero según yo Solamente él es el que inflige más daño A los de operaciones especiales Pero sus compañeros no Pero pues ya me dirá alguien en los comentarios Ahora bien Con los equipamientos Sin lugar a dudas Yo les recomiendo llevarlo siempre Con los revolvers De hecho Con los revolvers Es la carta estrella de Aaron Black Porque nos aumenta incluso el daño Todavía aún más Del Special Attack número 2 Nos da rompebloqueos Nos da crítico Es una muy, muy Pero muy buena carta Diseñada para este Aaron Black Yo lo voy a llevar de esta manera Porque ya tengo un video Ya tengo un video Donde yo les mostré Que con los dientes de dragón Es la carta con la que obtenemos más daño Incluso con los revolvers Con el martillo de la ira Con el devastador Con la datusha Con los dientes de dragón Es con la carta que más daño sacamos Con la segunda habilidad Entonces lo voy a jugar dos partidas Con los dientes de dragón Y ya después le hago el cambio Y pongo aquí los revolvers ¿Ok? Sin embargo Si ustedes están empezando en el juego Hay una carta Que viene muy bien a Aaron Black Que es el hacha de verdugo Porque nos incrementa aún más El daño contra operaciones especiales ¿Ok? Entonces muy buena carta Pero en esta ocasión Vamos a utilizar solo dientes de dragón Y revolvers Por lo demás Pues la verdad es que Lo puedes llevar De cualquier forma Lo puedes llevar con revolvers Full generación de poder Revolvers Full crítico Revolvers Full defensivo Como tú quieras La verdad es una carta Que no tiene curación No tiene daño con el tiempo No tiene nada Y este video es más como de Más de De Aaron Black Es como un mensaje Que quiero darles Que estaría genial Que lo bufearan también O sea Si alguien de Los desarrolladores De Netherrealm O de O McPack Llega a ver este video O McPack Cabrón Bufea esta puta carta O sea La gente la quiere mucho Pon su desafío otra vez En el juego Porque hace mucho tiempo Que no sale Bufealo Hazle algo Porque es una carta Que está bien Pero tampoco termina De ser la gran cosa El equipo con el que Lo vamos a llevar Pues es obviamente Con Kitana Para la barra de poder inicial Y pues con Keino Porque pues obviamente No podemos jugar Sin el dios Keino Bien pues vamos a comenzar Las batallas Aquí lo primordial Es sacarse La segunda habilidad Nos sacamos la segunda habilidad No nos tocó ninguna carta De operaciones especiales Así que no vamos a poder Ver su segunda habilidad Y pues vamos a hacer Un versus de Keino Contra Keino Porque pues mi Keino Está más mamadísimo Es una carta de oro Y pues algo que si Yo les podría decir Es que prácticamente A ver Alce la mano A los que alguna vez Les haya ganado Un Euron Black Pistolero En la guerra de facciones A mi tampoco A mi tampoco No bebé No hay nadie O sea Incluso si hubiese Habido alguien Pues nos hubiésemos Reído de ti Porque A ver Vamos a meter aquí A Euron Black Y pues vamos a destrozar A ese Kun Lau Perfecto Alcanzamos más Del 80% Y se vuelve Crítico Nuestras habilidades Perfecto O sea Tampoco es una carta Difícil de jugar Sin embargo Yo si les recomendaría Llevarse una carta caga Que su Special Attack 2 Cueste solo una barra Si no Si van a sufrir mucho Al sacarse esa habilidad En cambio Si tienen solo La reducción de costo De esa habilidad Pues va a ser más fácil Spamearla A ver Eso va a estar muy interesante Porque ahora si Estoy contra operaciones especiales Y podemos ver el daño De estos compañeros Pero Johnny Tiene puesta La segunda habilidad Sin embargo Me cago en toda la Pero si mi segunda habilidad Se activó antes Johnny Vas y chingas A toda tu madre De verdad O sea Ya tenía mi segunda habilidad Ni modos Lo voy a tener que sacar Del campo de batalla Porque lo que yo quiero ver Es que ustedes vean Más bien Lo que yo quiero hacer Estoy imbécil Lo que yo quiero ver Ay Coño Habla bien Estúpido Ya cabrón Hable bien Si ya Perdón Lo que yo quiero Que ustedes vean Es que Lo que yo quiero Que ustedes vean Es el daño Que puede llegar A hacerle a una carta De operaciones especiales Con la vida llena Entonces Cassie Cage Entra Ok Metemos a Aaron Black Le hacemos La segunda habilidad 100% Y es que De dos tiros bro De dos tiros La borramos O sea Una locura Una locura Esta carta La verdad Ahora si Quitamos Dientes de dragón Y metemos revolvers Vean que con dientes de dragón Cada bala Hizo un daño De 51 mil O sea Una locura Ahora si Ya tengo revolvers Ya puedo jugar Más agresivo Ya tengo rompebloqueos Y me cago En su puta madre Es que Porque todos los Johnny de Cage Que son mis putos Counter Inician con O sea Counter porque tienen Drenado Y me quitan Mi segunda habilidad Porque todos Inician con una barra De poder Es que yo no le entiendo Puto juego de mierda De verdad Oye Tranquilo viejo Hoy estoy tilteadísimo Hoy estoy tilteadísimo Ahora si Le hacemos la segunda habilidad Me cago en todo Bueno no Hicimos crítico Porque soy un puto tarado Pero no importa No hay problema Ahorita Me voy a ir del campo De batalla Salte Ron Black Ahora si Metemos al Dios Keino Me congelan al Dios Keino Madre mía Las cartas hoy Están muy agresivas Amigo Hoy están muy agresivas Hoy en mi último video Tenían que estar Cartas agresivas O sea Es que yo no le entiendo Digo último video Amigos Porque este lunes Pues ya Y regreso A las clases Ok Las clases pues en línea Ya vuelven Y los videos van a bajar mucho Ya no les voy a estar Podiendo subir video Pues prácticamente diario Ok Pues lo siento mucho Ahorita va a pasar A hacer un video A la semana Pues prácticamente Ok Entonces pues mis disculpas Sin embargo Creo que ya sé Cuál va a ser El próximo video Lo voy a drenar No me importa Que se esté Que se inmune Este tío Ay puede ser Es que Jax Quedó muy fuerte No Johnny Hijo de puta Cuánto daño mete Este cabrón Cuánto daño mete Me encerró a mi Kitana No puedo hacer cambios A ver Kitana un golpe Muy bien A ese Jax Lo mandamos Para su casa Le hacemos La La primera Se cubre Ay Es que Jax es muy molesto Con su pasiva Y ustedes dicen Que esta carta es una mierda Mis huevos es una mierda De verdad O sea están muy fuertes Vean cuántas veces Se le activa su pasiva O sea Incluso En actualizaciones pasadas Le aumentaron el daño Al cabrón Le aumentaron el daño A Jax O sea Una cosa de locos Una cosa de locos Ahora si vamos a meter A Aaron Black Porque Pues no me importa Ay papá Pero te tenías que cubrir Lo siento amigos Hoy estoy Hoy estoy jugando muy mal Estás bien Muy bien Perfecto 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 Gracias Mortal Kombat Por no ponerme un counter Ahora si tengo a Jackie Pero la puta Jackie Me aplicó Fuego Y me consume mi poder Lo cual ya no puedo ver A ver Johnny por favor Ahora si Te vas a cubrir Pero Yo te quito El ADL eso Ay es que es maravilloso Es que es maravilloso Es que es maravilloso Me voy de aquí Y GG Johnny Ahora si A quien me van a llamar Me llama mi Aaron Lo aturde No pasa nada Tremor Eres un tonto Cabeza de Piedra Suiza Y pues nada A ver Lo voy a Derrotar Si perfecto Ahora si Entra Jackie Y Jackie es una carta De operaciones especiales Por lo cual Le infligo más daño Boom A su casa A ver No se que quieren que les diga Osea Aaron Black Tampoco es una carta Muy fuerte Ojalá que algún día Le hagan lo que le hicieron A Kayne Y que lo buffeen Pero Cuando tu te lo topas En la guerra de facciones No representa problemas Es una carta muy fácil De ganarle Cuando tu la tienes Obviamente Pues te va a ir muy bien Pero no es ni la mejor carta Ni la peor carta Incluso estadísticamente hablando Cuando tienes Su carta de apoyo Al máximo Y Todo su ataque Todo todo su ataque Ya al máximo Creo que llega Como a 57 mil Osea Tampoco es mucho Hoy es el día de los counters A ver si por favor No me aplica fuego Ni me aplica drenado Ni nada Perfecto Gracias Sonia Muchísimas gracias Te amo Preciosa güera A ver Me voy a sacar la segunda Y quiero intentar Que A ver Le voy a hacer la segunda Muy bien Ahora si No puede ser Se me fue de verdad Esa cosita A ver A ver Se que no van a creer Pero es que Pues el juego Anda un poquito Lagueado últimamente Pero pues No es mi culpa No es mi culpa Aquí este Johnny Me alzo la pata Para que yo lo balacen Perfecto Ahora si Me cubro Y me vuelvo a cubrir Porque este tarado No va a dejar de atacarme Le damos un golpe Me banean a mi Aaron Black Pero yo meto a mi Kitana Quiero intentar ganarle Con el dios Keino Así que voy a esperar el cambio Kitana dale unos cuantos golpes Muy bien Con eso basta Le voy a quitarle el poder Que pueda tener Y ahora si meto al dios Keino Me banearon a mi Aaron Black Ni modos amigos Yo lo siento Pero pues Que importa de Aaron Black A quien le importa Vamos a ver a Keino Osea Keino es mejor Y aunque no importa A mi no importa Aunque tenga aquí A mi counter Aaron Black Se desempeña Muy muy bien No Por favor Brutality No Es que soñes muy rápida Brutality Keino Coño Hazle Brutality No Keino Eres tarado Keino Por el amor de dios ¿Vieron lo que me refería Cuando les dije con Shao Kang Que su Brutality es mejor? Es que es mejor Osea es mejor Literalmente con los Brutalities Lo que haces es ponerte A jugarga los dados De verdad A ver Esto es malo Porque Sonia Si es De operaciones especiales Pero le tengo que quitar Su armadura De una u otra forma Por lo menos Me estoy dando cuenta De que ya no tengo Tanto lag Entonces creo que si Voy a poder hacer La segunda Un poquito más rápido Perfecto Ahora si Ahora si Ay Jesucristo No puede ser Hoy no No es mi día Para grabar videos Hoy es un mal día Y ya saben Un mal día Te puede convertir En una Un monstruo De verdad amigos No les recomiendo Tener un mal día Pero pues no importa Vamos a intentar disfrutar Lo que queda de este video Eh Dios Keino Eh Lo siento mucho Pero te voy a tener que mandar De regreso Al mundo exterior Ok Unos balazos por aquí Unos balazos por acá Uh Me causo debilitado Que loco eh Muy bien Le hacemos la primera O sea La primera también Tampoco está tan mal O sea Tiene su daño Y todo lo que quieras Pero no Keino No lo hagas Ay no Keino Que hiciste No me derrotes a mi Erron Black Muy bien Perfecto O sea Partida perfecta Con Erron Black Todo perfecto Ganando como siempre Bueno pues vamos a pasar A la última batalla De este video Desastroso Ay me tiene que tocar Mi counter otra vez Estoy hasta la madre Es que ya estoy hasta la madre Pues ojalá Que este Johnny No empiece con una barra De poder Porque si no No puede ser No puede ser Por favor amigos Ya estoy harto Ya estoy harto Por lo menos Lo reflejamos Por lo menos Reflejamos un poquitito De daño Ahora si Johnny Ya fuiste Ahora si te va a llevar La trusa Perfecto Nos cubrimos aquí De Del escorpión Pues nada mal Nada mal Nos sacaron a nuestro counter Ah bueno Otra cosa que si les quería decir De Erron Black Es que no es una carta Para nada lenta O sea es una carta Que tiene buena velocidad Que tiene buena Buena velocidad O sea tampoco es La cosa más lenta Del mundo Pero tiene buena velocidad O sea está bueno O sea dentro de lo malo Le hace falta Un pequeño buffo De verdad Le hace falta Un pequeño buffo Para volverlo ya Una bomba Pero mientras tanto Erron Black Se va a tener que quedar Como una carta De desafío de oro Promedio Lo siento mucho amigos Yo la verdad Me gustaría que le hicieran Un buffo O sea De verdad De verdad De verdad De verdad Pero pues Ahorita actualmente Erron Black No es una carta Que tú digas Wow No es la bomba Hay cartas mejores De desafío Mucho mejores de desafío Y pues nada Espero que este video Les haya gustado Como les dije Los videos en el canal Van a bajar Este lunes Empiezan las clases En línea otra vez Voy a estar muy ocupado De noche y de día Entonces un video A la semana Posiblemente dos Esta semana comienza La torre del hechicero Entonces pues mala suerte La mía Así que amigos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos